Nos encontramos en la piscina municipal de la ciudad de Vergara, donde asisten diversos vecinos, los cuales realizan tareas de recuperación todos los mediodías aquí en Vergara. Mega FM dialogó con varios de estos vecinos, quienes nos cuentan cómo ha sido la tarea de recuperación en este lugar. Recuperándote. Y haciendo un poco de fisioterapia. Claro, sí, sí, sí. ¿Desde el año pasado venís? Sí, es el segundo año que vengo. Hicimos el año pasado, hicimos un mes y algo, ahora venimos todo este tiempo acá, casi toda la temporada. La verdad que sentí la recuperación. Ah, cambió totalmente. Me ha sacado todo lo que es dolor, y eso me ha cambiado toda la piscina, me ha sacado toda la parte de dolor mismamente. Claro, dejaste bastón, dejaste todo. Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Tanto prácticamente me duele un poco, pero casi normal. Claro, claro. El tiempo de piscina tendría que ser más largo, ¿verdad? Y tendría que ser. Si algo continuó hasta terminarla. Claro, claro. Eso no tendría fecha nunca, porque en el caso de todo, algunos más, otros menos, pero por lo menos. Sí, sí, sí. Hacía un tratamiento. Si hubieras un techo, por ejemplo, tendría que aguantar todo el año. Sí, un tratamiento. Y sería algo que sea un par de meses, que sea una recuperación total, que no sea algo parcial que quiera de trunca, porque ahora, en marzo para mí, hasta el año que viene no hay más piscina. Claro, claro. Hay ejercicios en el tema de recuperación, en mi caso, de lesión medular, que solo dentro de la piscina lo podés lograr. Claro. Hay movimientos que no lo podés lograr en otro lado. Recuperar ciertos músculos, no hay otro lugar, porque el agua te permite dejar tu cuerpo más liviano y podés empezar a hacer ejercicios de recuperación que en otro lugar no lo haces. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Anda bien? Bien, bien, bien. Bueno, nos encontramos acá en la piscina de nuestra ciudad, Roberto, que comenzó a venir a la actividad. La verdad que está bueno, ¿no? Sí, está buenísimo. ¿Usted es de Montevideo? Sí. ¿Y ahora se vino para Vergara? Sí. Porque allá en Montevideo no se puede hacer nada con el tanto de la mía, porque tengo una espina bífida. Ah, mirá, sí. De la cintura para abajo yo siento todo. Sí. Pero el problema está en mi columna y en mi cabello. Ahí está, claro. El problema está en la cabello. Claro. Yo lo que quiero pedir acá para la institución es un cambio sin fibrilador y una ambulancia que esté bien equipada en caso del traslado. Aquí estamos en la recuperación, ¿verdad? Algo bueno para la estimadura, ¿verdad? Claro. Para Rodilla que estamos a nuestro tercero de operación. Acá ya estamos prontificados a la tercera operación, pero entre piscina y haciendo... Fisioterapia. Fisioterapia, ahí la llevamos. Bueno, ojalá que no llegue a lograr la tercera operación porque ya es molesta y cansa, ¿verdad? Sí, sí, ya. La primera me operaba siempre, pero después de la primera dije que nunca más me iba a operar y estamos haciendo todos los esfuerzos, ¿verdad? Claro. El compañero de acá y el trabajo de la piscina que es muy buena, ¿verdad? Y Guille que los tiene ahí. Sí. Arriba de nosotros, un buen trabajo que está haciendo, así que muy buena recuperación. Se nota la recuperación. No, se nota día a día y uno va viendo y se va reforzando también, ¿verdad? Claro. La recuperación se va reforzando más. También dialogamos con los profesores que trabajan aquí en la piscina municipal. Para la situación que está viviendo el mundo, ¿verdad? El Uruguay y todo, con el tema de la pandemia y todo, que a través de las habilitaciones y todo, el tema COVID, todo eso pudimos empezar relativamente tarde con relación a otros años que siempre arrancábamos en diciembre. Esta vez pudimos arrancar el 13 de enero recién. Ha sido un balance muy positivo porque la gente ya a esa altura del año ya está, muchas veces los chiquilines están con otras rutinas, ¿verdad? Y a mitad de enero, donde mucha gente ya está de vacaciones también, que les cuesta a veces reinsertarse, ¿verdad? Pero ha sido bien. En los chiquilines, el niño de 13 años hasta 6, se mandaba alrededor de unos 100 niños, en adolescentes, unos 30 adolescentes. Y después tenemos la piscina de adultos y la parte de rehabilitación, que el grupo está conformado alrededor de 13 y 15 personas. De esos 15, que no vienen todos los días por temas laborales algunos, unos 10 son nuevos de este año y otros que ya vienen continuando, que empiezan un año por recuperación y después ya adoptan venir todos los veranos a la piscina. Los usuarios de la piscina, además de destacar el funcionamiento de la misma, aportaron ideas referente a cómo mejorar el servicio. Es importante el tema de la inclusión, que sea una piscina accesible a mucha gente, digo así como mi situación, que lo dificulta a los profesores tener que bajar a la piscina, bajarnos prácticamente en peso y sacarnos en peso. Sí. Hacer algo, una rampa, un guinche, una cosa que ayudaría mucho. Sería eso lo que le estaría faltando a eso. Sería excelente. No estamos a la orden y hay que darle para adelante. Nosotros muchas gracias. Y que por lo menos que se siga arrimando más gente y que cuando el tiempo vaya acompañando y haya más oportunidades que siga viniendo, porque esto es importantísimo. Está bueno, está bueno. Vamos a ver si el año que viene volveremos, que seamos más, ¿ves? Claro. Está muy bueno que vengan, está muy bueno, se recuperan, día a día se nota que se recuperan, así que una invitación para que vengan a la piscina de nuestra ciudad y aprovechen, está muy bueno.